¡Canta la Récorz Internacional! ¡Tiene el orgullo de presentar a la sensacional! ¡Candra! ¡Candra Mari! ¡Ese es un sentimiento! ¡Este es un amado! ¡Y nos vamos! ¡Por toda la Dinamérica! Aparecabas de muerto De muy doble sentimiento Aparecabas de muerto De muy doble sentimiento ¡Nos vamos! ¡Este es un amado! No te loco solo conmigo Creí que tú fueras pura Pero tú, tú solo quisiste nada donde no lo olvido ¡Centra Mari! ¡Es difícil olvidar! ¡Con quien juraste el sabor eterno! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto llanto! ¡Pero el aspino! ¡Tiene que continuar! Ya no me busques llorando Lo nuestro se ha terminado Ya no me busques llorando Lo nuestro se ha terminado Te doy por cierto sufrirte Cultivar un amor simple Te doy por cierto sufrirte Cultivar un amor simple Olvídame como yo aquí ya te olvidé Tu culpa fue que vas a ver Solo voy a dar otro pie Olvídame como yo aquí ya te olvidé Tu culpa fue que vas a ver Solo voy a dar otro pie ¡Y nos vamos! ¡Quizando por veras! Por Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y por todo el Perú ¡Oh! ¡OGITO PANCELA! ¡GRABANDO! Gracias por ver el video